Por primera vez en el Perú. SIGIN y GENLAB se unen para financiar tres proyectos de investigación en biología molecular enfocados en la vigilancia epidemiológica y la validación de nuevas técnicas de toma de muestra. Cada proyecto contará con hasta 500 muestras financiadas para aplicaciones clave como genotipificación extendida del VPH, infecciones de transmisión sexual y el estudio de infecciones respiratorias. Este programa brinda una oportunidad única, incluyendo financiamiento completo en kits y consumibles, capacitación y asesoría técnica avanzada, interpretación de datos y análisis estadístico con software especializado. Es tu momento de postular y marcar la diferencia. Fecha límite, 31 de diciembre de 2024.